Por ahí en redes sociales anda circulando un video donde estos lambiscones o ignorantes que apoyan o idolatran a Nayib Bukele dicen que el Salvador está bendecido porque Dios mandó a Nayib Bukele para que fuera presidente del Salvador para que enfrentara esta situación que el Salvador está pasando y yo puta como mierda aquí y yo si va puta es tan grave estos vatos están pero así están pero más que pendejos bueno hasta anda hasta sacan cuando ese pastorcillo de pacotilla de Dante Gabel sale ay que bendiciendo y que se cumple la profecía ay puta me puta en serio y vean les voy a leer lo que yo le escribía escribía un comentario contestándole a ese tipo de que salía diciendo ay de que se cumple la profecía de Dante Gabel y que no sé qué grande Nayib Bukele que ha venido a hacer una salvación para al Salvador que Dios lo mandó puta que gente vean lo que le escribí puta en serio más bien no será al revés cuál líder qué entendés por líder o qué entienden ustedes por líder Bukele lo que es es un manipulador un líder predica con el ejemplo y te enseña cómo hacer las cosas ese pipián sólo sabe sólo sabe dar órdenes detrás de un teléfono a qué albergue a donde hay gente en cuarentena ha llegado ese inútil presidente del Salvador ese pusilánime no sabe ni agarrar una pala mucho menos usarla qué líder ni qué mierda dejen de meter a Dios en estas cosas más bien el Dios del pelele cualquiera que éste sea lo quiso salvar de ser presidente por tres ocasiones por tres veces y él por ser más necio que la gana de ir a cagar acostumbrado a tener lo que quiere cuando quiere a la hora a la hora que que éste quiere le está llevando putas por pendejo le negaron que compitiera para presidente en el FMLN por eso se salió le negaron participar con su disque partido nuevas tranzas y por último se le negó a que compitiera para la presidencia con el CD cualquiera creo que con estas tres ocasiones si fuera un cerote humilde Bukele hubiese dicho creo que mi Dios no quiere que sea presidente por algo pero como tiene un ego de mierda más grande que el mundo faltando faltando menos de media hora media hora para cerrar las inscripciones para candidatos presidenciales ¡zas! se mete a competir con uno de los partidos más mierda y corruptos que ha parido El Salvador el partido gana ahora ahora yo solo me imagino al Dios del pelele diciendo al cerote ese yo intenté en tres ocasiones evitarle el problema que ahora tiene ahora que coma mierda por cerote no se dejen no se den paja a tajos de macacos tercermundistas que idolatran a ese amansaburro de Bukele y mejor devuélvan lo robado es decir los 30 millones que le dio México al gobierno de Nayib Bukele y que nadie sabe que se hicieron solamente no se enojó no se venía no